Hola, hola, hola mis pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal niños? ¿Cómo están todos en casita? ¿Bien? Muy bien mis pequeños, hoy día tía Bea les he traído un lindo videíto, buenos días y hoy día nos vamos a convertir en científicos, vamos a realizar un lindo experimento, ¿sí niños? Muy bien, entonces ahora sí todos nos sentamos, ¿verdad? Con las manitos limpias, con las manitos desinfectadas, con alcoholcito, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tener también nuestros materiales, ¿sí niños? Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase, ¿quién de ustedes se quiere convertir en científicos? Yo, ¿verdad? Muy bien, levantamos la manito, entonces ahora sí niños vamos a realizar nuestro experimento el día de hoy que es vela y agua que sube, ¿y cómo será este experimento? Bueno, pues ahorita lo vamos a descubrir, para esto necesitamos los siguientes materiales, necesitamos una vela, necesitamos un fósforo, un platito hondo o una fuentecita, lo que ustedes tengan en casa, un vasito de vidrio que sea más grande que la velita, porque esto lo vamos a colocar, ya vamos a tapar la velita, muy bien, y también vamos a necesitar un poquito de jugo y agua, ¿ok? Entonces muy bien, ahora sí, todos somos científicos y vamos a desarrollar nuestro experimento, entonces todos preparados, ¿sí? ¿listos? Muy bien, ahora sí empezamos a la una, a las dos y a las tres, aquí en mi platito voy a colocar mi velita, ¿ok? Mi velita la voy a sellar, voy a pedir ayuda a mamí o papi, ¿ya? Para que me ayude a colocar mi velita, dentro de la platita, ¿ok? Ya está, ahí está, mi velita totalmente estática, no se va a mover, ¿ok? Entonces, olviden de pedir ayuda a mamí o papi para que pueda, este, prender el fósforito o el encendedor, ¿ok? Muy bien, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya coloque mi velita en mi platito o en mi fuente, voy a agregar el agua, ¿ok? Agrego una cierta cantidad, ¿ya? Y ahora voy a agregar el juguito. El juguito es para darle color al agua y ustedes puedan ver cómo es que va a ingresar, ¿ok? En el agua. Muy bien, ahora sí voy a pedir la ayuda de mamí o de papi para que pueda prender la velita, ¿ok? Entonces, cojo mi fósforo y enciendo. Muy bien, lo dejamos acá y nuestro vasito lo vamos a colocar en forma invertida, que quiere decir la boquita abierta hacia abajo, ¿ok? Tengo que dejar que la vela se apague dentro del vaso, no fuera, dentro. Entonces, cuando lo hagan, tienen que hacerlo muy rapidito, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. Miren, y es así como el agua, ¿verdad? Ingresa dentro de tu vasito. Ahí lo pueden ver. Tiene que estar la velita prendida, ¿ya? Y cuando ya se va apagando, va absorbiendo el agüita. El agüita va ingresando dentro del vasito. Ahí está, ¿no ve? Muy bien. Y es así, entonces, como hemos realizado nuestro experimento, espero que ustedes también aman su experimento. Nos vemos hasta otro videito más y les mando un enorme beso y un abrazo de oso. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.